Campeones, ¿cómo están? Les habla David Vásquez y les doy un saludo muy especial para todos. En este video voy a enseñarles cómo nuestros amigos venezolanos pueden ganar 10 dólares gratis con una nueva Airdrop, la cual sacó Airtiem. Y les voy a enseñar qué deben hacer y los requisitos para que ustedes puedan ingresar a esto. ¿Listo? Recuerden que todos los lunes hacemos sorteos semanales y regalo Dogecoin en mi canal. Lunes sale un video o un envío, 9 de la noche, hora colombiana. La única condición es suscribirse, dejar like, activar campanita y dejar su wallet de Dogecoin para enviarle los doges completamente gratis. Esto es una forma de agradecimiento que hago todos los lunes desde hace muchísimo tiempo por si no lo sabían. ¿Listo? Continuemos, vamos a ver que Airtiem me llegó un correo en el cual dice que van a recaudar un millón en criptomonedas para 100.000 venezolanos. Entonces dice que se llama Airdrop Venezuela, no se preocupen que los enlaces se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Es una campaña que quiere recaudar un millón de dólares y el objetivo es darle a 10 dólares a 100.000 venezolanos. La buena noticia es que todavía hay espacio y ya se los voy a verificar. ¿Listo? Entonces con 10 dólares pues se ayudará a uno de nuestros hermanos en Venezuela. Entonces, ¿qué deben hacer? Primero, deben estar registrados. ¿Y cómo se registran? Es súper sencillo, el enlace está ahí abajo. Y yo sé que ahí en Venezuela tienen restricciones con el tema de algunos sitios web y entre ellos está este Airtiem. Entonces, acá arriba les dejo tres opciones para que desbloqueen cualquier sitio. Entre estos, el de Airtiem para que primero pásense por estos videos, desbloqueen los sitios web. Y seguido a esto, vamos a registrarnos en Airtiem y vamos a verificar nuestra cuenta. Es importante verificarla porque con eso se acreditará de que usted hace parte de esta promoción. Entonces, aquí vamos a irnos. Yo tengo ya mi cuenta en Airtiem hace muchísimo tiempo. Estoy verificado. De hecho, creo que por acá tengo como cinco estrellas. Se los quiero mostrar. Soy cinco estrellas porque ya he hecho varias transacciones. Esta plataforma consiste en enviar, hacer cambios, depósitos y todo esto se hace. Yo soy cajero acá en Airtiem. Y pues me ha parecido muy bueno. Además de esta excelente idea, creo que es una buena opción para nuestros amigos en Venezuela. Entonces, después de que se registren, deben verificar la cuenta. Airtiem sacó un video y quiero enseñárselos aquí. Aprovechar para que no naveguen entre tantos videos. Y estos son los pasos para verificar la cuenta después de que haya iniciado sesión. Entonces... Y verificar nuestra cuenta. Para ello, damos clic aquí. Y luego verificar. Y luego verificar. Y verificar ahora. Escribimos nuestra dirección. Ciudad en donde vivimos. Número de teléfono. Cargamos una foto de nuestra cédula de... Esa debe ser su documento de identidad, compañeros. Te das una autofoto y listo. En poco tiempo recibiremos un correo con la confirmación de nuestra verificación. Ahora seremos usuarios verificados y al mismo tiempo ya estaremos participando por nuestra donación en esta gran campaña. Y si ya eres un usuario verificado, simplemente iniciando sesión también estarás participando. Listo. Recuerden que la otra condición es que deben haber iniciado sesión entre esta fecha. Se las voy a enseñar. Entre el 27 de noviembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. Entonces es muy sencillo. Entonces solamente inician sesión. Mantengan su cuenta ahí. Verifiquen. Es súper sencillo la verificación como lo acabamos de ver. Y podrán llevarse 10 dólares gratis de esta Airdrop que está generando Airtem. Entonces quiero mostrarles aquí también que hay una forma donde uno puede verificar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. La página es airdropvenezuela.org. Entonces dice los pasos por si uno desea donar. Ellos lo distribuyen y mandan la educación. Entonces hasta el momento llevan 25.907 dólares recaudados. Y tenemos 13.460 usuarios certificados y que ya van a recibir sus 10 dólares. Entonces pues ya saben todavía hay mucho espacio. Así que compartan este video para que otros compañeros de Venezuela puedan ganar 10 dólares gratis. Sabemos que la situación allá pues no está tan bien como que quisiéramos todos. Pero compartan este video para que ellos puedan estar mejor. También recuerden que en el canal de Telegram de Costancia y Ganancia van a encontrar más Airdrop como estas. Las cuales podemos ganar dinero gratis sin inversión y con unos sencillos pasos. Entonces campeones. Eso fue el video de la semana. Dejen like y su wallet de Ogecoin para participar en los sorteos semanales. Son totalmente gratis y yo creo que entre más nos ayudemos como comunidad más rápido creceremos nosotros mismos. Les deseo una feliz y próspera semana y nos vemos en el siguiente video. Una feliz, feliz tarde. Darde.